Bueno, yo trabajo en la escuela, entonces yo creo que todo lo que es gamificación o lo que es la creación de videojuegos puede tener una aplicación didáctica en la escuela, entonces quería bucear un poco en este tema a ver qué posibilidades tiene. Lo que es el diseño del videojuego lleva bastante trabajo y hay que estudiarlo a fondo, entonces yo creo que en algún momento se puede hacer una cosa práctica para que los chavales jueguen con ella, pero esto es una iniciación, es el principio del camino. La cosa es que queremos que los estudiantes puedan aprender o puedan comprender todas las partes, aunque no hagan todas, las que hagan las comprendan bien. La clase creo que ha respondido bien, creo que a cualquier duda que tenían levantaba la mano y a ver cómo continuamos, porque la verdad es que estamos bastante contentos. En el campo de los videojuegos hay muchísimas profesiones, hay programadores, pero también hay artistas, y por artistas hay artistas de sonido, artistas gráficos, artistas de efectos especiales, o sea, hay un sinfín de campos. Y luego sin contar las tareas de producción, de gestión, de... bueno, todo lo que no es programar existe también. Sí que es verdad que hay dos niveles, está el alto nivel, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es simplemente programar los comportamientos de las naves, los asteroides, los asteroides, todo lo que es, lo que se ve en el videojuego así, de forma más inmediata, y luego lo que el juego hace por dentro, comunicándose con el ordenador, para que se pueda ver por pantalla y se pueda jugar y el juego exista. Ahora vamos a hacer un nivel no muy bajo, pero un poco más intermedio. Vamos a empezar con código, vamos a hacer la programación, sobre cómo se va a comportar la lógica del movimiento del jugador, de cómo disparar, ese tipo de cosas, y va a ser un poco más complicado, pero también un poco más práctico.